finish writing the sentences ahora you are going to take a picture envían toman una foto y envían la foto al grupo de whatsapp take the picture and send the picture to the whatsapp group and don't forget no se olviden de escribir sus nombres en la parte de aquí abajo escriben sus nombres write your names ready so you can start now we continue now with the video activity a headway story to underscore to well in pairs you continue working in pairs seguimos trabajando de a dos pero ahora you are going to create van a crear ten sentences for example acá tenemos diez oraciones igual van a crear diez oraciones de lo que vean en el video y luego van a estar de acuerdo con esas oraciones por ejemplo decimos Matt está tomando café David se llama David está tomando café Helen también y ya tienen una oración de esas tienen que escribir diez oraciones con diez las cinco primeras ustedes van a estar de acuerdo las otras cinco tienen que estar en desacuerdo por lo tanto que en las primeras cinco van a usar el so o el neither y en las otras cinco van a utilizar el well really el oh por ejemplo David is a lawyer él es abogado decimos como se llamaba ella Helen David is a lawyer y dicen Helen no David is a lawyer well Helen isn't y esta otra oración las primeras cinco agree y las otras cinco disagree ok you can start doing this now in a piece of paper recuerden una hojita pueden hacerlo en un documento de word también y pueden cargar el documento de word al grupo de whatsapp o lo pueden hacer a mano no se olviden de escribir sus nombres so send a picture to the whatsapp group ok guys so you are going to send two pictures van a enviar esta foto que es esto todo desordenado les va a quedar mucho más bonito que a mí ok so send your pictures you